Hola amigos de Onda Canarias. ¿Conoces el híbrido urbano más completo? ¿No? Pues te invitamos a conocer el Onda Jazz Híbrido Autorrecargable. El Onda Jazz Híbrido equipa en todas sus versiones la transmisión automática ECVT, una transmisión variable continua controlada electrónicamente, que proporciona una transferencia de par más suave y sólida, así como sensación de linealidad durante toda la aceleración. En el modo híbrido, el motor de propulsión eléctrico proporciona un elevado par motor que se traduce en una aceleración directa y lineal. Cuando se requiere de mayor potencia, la unidad de control determina el régimen adecuado del motor eléctrico con el objetivo de obtener siempre el rango de eficiencia máxima. Esta entrega de par optimizada es un aspecto clave del carácter divertido y emocionante del Onda Jazz. La transmisión automática SVT desarrollada para el Onda Jazz es más compacta que las unidades convencionales utilizadas en los vehículos híbridos, siendo un ejemplo más de la estructuración inteligente que caracteriza al Onda Jazz a todos los niveles. La transmisión automática SVT